Este día, la Policía Nacional, mediante labores de investigación y un trabajo arduo por agentes asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Nº 12, en compañía del personal de la Dirección Policial de Investigación, dio arresto a un sujeto por supuesto porte ilegal de armas y tráfico de drogas. El individuo fue capturado en la colonia Poder Ciudadano Nº 2 en el sector Potrerillos Cortés. Además, se aduce que podría ser un supuesto miembro activo de una estructura criminal. En cámaras de Héctor Mengíbar y en edición de Santos Guzmán, para notificar el personal de armas y tráfico de drogas. Es así que en una operación conjunta se le da la detención y expuesto a la orden de la Fiscalía. A sí mismo se le seguirá el proceso de investigación y luego será presentado ante los juzgados de justicia. Es importante mencionar que como antecedente se conoce que esta persona es supuesto miembro activo de la AMARA MS-13 en el sector. En cámaras de Héctor Mengíbar y en edición de Santos Guzmán, para Noticias informó Cris y Estrada.